Se ha traído con lazos de amor y me has hecho sentar junto a ti Sanaste mis heridas y me has dado nueva vida Quiero rendirme, quiero entregarme Señor En adoración a ti y nunca callar la gratitud que hay en mi ser Para ti Señor Jesús Yo te doy gracias Señor Por la vida y el amor que tú me das Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido Yo te doy gracias Señor Por la vida y el amor que tú me das Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido Se ha traído con lazos de amor y me has hecho sentar junto a ti Sanaste mis heridas y me has dado nueva vida Quiero rendirme, quiero entregarme Señor En adoración a ti y nunca callar la gratitud que hay en mi ser Para ti Señor Jesús Yo te doy gracias Señor Por la vida y el amor que tú me das Por la vida y el amor que tú me das Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Señor Por la vida y el amor que tú me das Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido Yo te doy gracias Señor 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 Por la vida y el amor que tú me das Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido Oh. ¡Hou, oh, 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 oh Se ha traído con lazos de amor y me has hecho sentar junto a ti. Sanaste mis heridas y me has dado nueva vida. Quiero rendirme, quiero entregarme, Señor, en adoración a ti. Y nunca callar la gratitud que hay en mi ser para ti, Señor, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por la vida y el amor que tú me das. Porque tú eres fiel y hasta aquí me has sostenido. Yo te doy gracias, Señor, por la vida y el amor que tú me das. Gracias. 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 Gracias.